El trabajo se hace con todo esfuerzo y esperamos que ante todo agradezco a la región Puno y a la ciudad de Juliaca por haber estado hoy en el estadio lleno y agradezco a todos los que han compartido este deporte con la Unión Fuerza Minera y sigamos para adelante, pero yo creo que siempre necesitamos un apoyo público y esperamos que lleguemos a más allá. Con la experiencia que se tiene en años anteriores, se está afrontando de la mejor manera posible, se va a afrontar, entiendo, la etapa nacional de la Copa Verónica. Sí, eso es nuestro criterio para poder afrontar y a los chicos con una unidad, responsabilidad, disciplina, creo que vamos a llegar a la etapa final. El retorno de algunos elementos que en algún momento se ausentaron y la llegada también de varios elementos, dieron bastante solvencia a este equipo. Sí, bueno, creo que nosotros siempre vemos a cualquier persona que a un error que caiga y tiene el personal de disciplina, ha dado sanción y por lo tanto ha cumplido eso y creo que retornó en este momento. Es el mejor elemento también, puede ser, por otro lado, pero siempre nosotros pensamos que todo el público pensaba que también era el mejor elemento, pero lamentablemente teníamos suficiente personal para poder llegar a esta etapa. ¿Se les daba una sanción pero no han estado desligados del equipo? Sí, pero se han dado sanción, pero ellos han pensado que ellos estaban llegando a otro y pensaban que no iba a llegar Fuerza Minera destacado más allá, pero lamentablemente llegó y creo que eso es la circunstancia por algo, por ahí habrá otro equipo, pero sí estamos nosotros con todo confiado para poder llegar conjuntamente. Bueno, gracias al interior del equipo, me parece que hay una buena relación, ¿no? Se nota esto, se ve reflejado en el rendimiento de los muchachos. Sí, es así, el profesor está trabajando con todo y yo creo que los nuevos refuerzos no han llegado hoy día, no pueden arrancar y solo el Diego Ángeles han arrancado porque el Diego Ángeles sabe que el año pasado, qué ritmo, el año pasado está bien, entonces yo creo que qué ritmo juega el equipo, entonces yo creo que hoy día muy bien ha integrado y ese equipo agradezco de todo y hemos salido por adelante. En la parte de la iniciativa, ¿cómo está estructurado, cómo marcha el equipo? Bueno, nosotros en la parte de la iniciativa somos los que integramos un miembro directivo y una asociación deportiva y esperamos también hoy día, creo que todos los que están asociados vienen a integrar y nosotros somos promotores y lo cual las empresas también asumen la responsabilidad de cada empresa. Esperamos que sigamos para adelante y esperamos que la ciudad de Juliaca también, que tal vez nos apoyen esta vez para poder viajar para Cailloma y esperamos que se aporte, que se integra el equipo Fuerza Minera. ¿Cómo se va a planificar este viaje? ¿Cuándo viaja el equipo? Yo creo que el día viernes está saliendo para Arequipa y Arequipa creo que vamos a estar esperando y vamos a ubicarnos para poder sentarnos de tranquilidad y para estar allá junto con el equipo el día domingo. Gracias, señor Zucasay. Gracias, señor Serapio.